Brillando más que el sol, siempre que salgo, buscándote, ya me he vuelto un p*** ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacerme? Dime algo, falta quemarlo Cara de diosa, tú eres un ángel, será la p***, deja calmarme Qué peligrosa, quiero amarrarme, yo no me dejo, yo voy a dejarme No siento la cara de tanto, 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 tanto Ya no siento el aire, me monto en la nave, salí a buscarte ¿Dónde tú estás? Ya te salí a buscar El alcohol, donde estoy andando, mami, ya salió el sol ¿Dónde estoy andando, mami, ya salió el sol? Si me lo pide Que se den cuenta, que esta gente todo lo cuentan Tranquillo pago la cuenta Y si quiero un apartment yo cubro la renta Voy a ponerte en cua, cua En un cinco letras Se viran tus ojos cada vez que entras En cámara lenta No la veo casi, por eso aprovecho Los c*** son todos corridos Intento que hacen tratar de olvidarme Intento fallido, ey Las notas me tienen alta Y medio contigo, otra vez contigo Ando en el c*** Si quieres llega y juntos tiramos el efectivo Cara de diosa, tú eres un ángel C***, 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 deja calmarme Ando suelto, ella quiere amarrarme No me dejo yo y voy a dejarme No siento la cara de tanto, 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 tanto Que no siento el aire Yo le llego, bebé, si no caile ¿Dónde? 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 Yo siempre ando guardado, pero bebé, por ti yo salgo Cien mil yo siempre cargo, de guerra solo cargo Sí, 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 pregúntale a huelfargo Los cheques son largos, los riffes son largos Viste el garage y los carros que guardo De luna a domingo en el bote Y las bebecitas me dicen desde que estás dando la jean Te ves bien rico, te te ponemos cuatrocientos en el cocote Entras a la disco y manga que te boten Esa no está grandote, yo guardo el centro de ese lote Se quedó tu listi, y a la le dejo un hiki No mentí, yo te di más confiti De nuevo me quedo en D3 La nota de esto, la nota de whisky Enrola un Philly de la Misti En la Verlipo el Guaynabo City Sí, blocan, también Queda tu listi, y a la le dejo un hiki No mentí, yo te di más confiti Con la mano, una manualidad Estás de vuelta y qué casualidad María te pone pálida Gasolina, como Darilla Ya me estima dijo pa' pillar Sabes qué pasará si te vuelvo a billar Te meto en labor, hable billar Te voy a desmaquillar Sal, sal, sal Sal, sal